señores y otra denuncia sale a la luz en los medios de comunicación donde dicen que un dirigente del prm está cobrando en tres instituciones del estado si quieres saber de quién se trata y cuáles son esas instituciones que le están pagando a este señor quédese con nosotros señores y fue denunciado el dirigente del partido revolucionario moderno michael lindel sena sierra por estar devengando salarios en tres instituciones públicas del estado y según registro del portal de la contraloría general de la república dominicana sena sierra está nombrado en la comisión presidencial de apoyo de desarrollo provincial con un salario de 35 mil pesos mensuales también está nombrado con 55 mil pesos en el ministerio de educación además recibe otro salario de 40 mil pesos en el ministerio de salud pública y asistencia social recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo adiós